Habíamos esperado bastante lo que es la pretemporada, se hizo un trabajo bueno y entusiasmado con la oportunidad que me dan hoy en día la gente de Los Carreros, al igual que Ibi y José Manuel, agradecido con ellos. Se mantuvo el plan del año pasado, yo creo que eso, muy contento, un reto bastante grande para mí. Este equipo está para hacer muchas cosas buenas, el año pasado solamente nos quedamos por un solo juego y eso es el mensaje que yo le di a ellos desde el principio cuando llegamos a estar en la pretemporada de que vamos a enfocarnos juego por juego y aquellos juegos que estemos ganando que no se pierdan, que sigamos luchando ahí para que no nos pase el futuro más adelante. Este año tenemos más profundidad, tenemos un muy seco desde el principio, Carlos Nava, Villegas que ya se vio bastante bien, tuvimos dos juegos de pretemporada con la gente magallana, se vieron bien los muchachos. Hay una mezcla, lo diría yo, lo que es la juventud con los muchachos que tienen más experiencia. Con los cambios que se hicieron, yo creo que este equipo se fortaleció un poco más en lo que es la defensa y además los juegos de pelota ahí con el aterol detrás del plata, eso nos da una tranquilidad bastante buena. Este año se hicieron algunos ajustes allí, no nos vamos a quedar en Caracas, no vamos a quedar en La Guaira, más cerca, menos tiempo en la carretera, y yo creo que eso va a ser un factor fundamental. Está sólido, yo creo que se va a ver más esa solidez que a mí ya que va pasando el campeonato, porque van a querer pichar, la razón de eso es porque tienen la sede del Caribe aquí, el clásico mundial, o sea que va a haber personas que a lo mejor no lo veíamos mucho tiempo aquí pichar y eso se fortalece un poco más lo que es la liga, ¿no? Y hay que apretar un poquito el cinturón ahí porque uno no quede fuera. Gracias. 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 Gracias.